¡Ay, mi madre, señores! Y yo le doy el tijeretazo a Alicia Machina, por ignorante. Está el tijeretazo del año porque ella es China-Corea. Pero bueno, señores, y ahora quiero que veamos la imagen del día, que fue el beso de Felipe Vielsi, de nuestro Felipe con Lucía. ¡Ven! Señores, señores, con esa lengua boquita y todos nos vamos. Nos vemos el lunes con Anabel Blum de nuevo en este estudio. Y que tengan todos un feliz y muy afilado 2011. ¡Nos vemos el próximo año!